Muy buenas, muchísimas gracias por continuar con nosotros, Esteban, y contrario a los pronósticos que se tenían de que en el día de hoy serían movilizados desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Anahayo, a dos de los que han sido enviados a esta cárcel, como es el caso de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia en la gestión pasada, estos dos, sin embargo, amanecieron nada más y nada menos que en Anahayo, o sea, anoche de manera que sorprendió, sobre todo a los medios de comunicación, las autoridades lo trasladaron desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y lo pusieron a amanecer en sus respectivas celdas en Nahayo Hombres. Bueno, tal vez la intención de, no dudes tú que haya sido un acuerdo con los propios imputados en procura de que no se produjera una publicidad mayor de este proceso de traslado, porque tú sabes que ya deben estar interesados en no salir mucho los medios de comunicación, Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, que, señores, le dictaron 18 meses de prisión preventiva a la jueza Kenia Romero, y le dictó entonces medidas de coerción, de prisión domiciliaria a Gonzalo Castillo y a los demás implicados en este caso de calamar, pero hay que tomar en cuenta también otros elementos en torno a esta situación que ya toda la población, por supuesto, está enterada a través de medios de comunicación, pero el caso, por ejemplo, de la declaración de la procuradora de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso, que confirmó ayer que estaría solicitando a la Suprema Corte de Justicia un juez de instrucción especial a los fines de abrir una investigación también contra el diputado, el diputado Moya, Sergio Moya, conocido como Gori, que es diputado del Partido Revolucionario Moderno y que se señala como uno de los recaudadores y repartidores, de los recaudadores ciertamente de los aportes que tenían que hacer supuestamente las bancas de lotería para operar de manera ilegal en el llamado entramado del caso de calamar. Ese es un elemento que se relaciona con este caso, pero también el otro elemento, diógenes, que es el que tiene que ver con la renuncia o puesta o colocación en licencia o solicitud de licencia del director de titulación de terrenos del Estado, el señor, el señor Torres, Mérido Torres, que, bueno, la semana pasada había dicho en valentonado que no iba a renunciar ni iba a solicitar licencia porque aparece su mención como que fue beneficiario de 32 millones de pesos en el expediente del caso calamar, pero luego le explicó que se trataba de una comisión por servicios legales. El asunto es que su reacción valentona de la semana pasada, pues ayer bajó de tono y terminó entonces solicitando efectivamente su licencia en esta posición, luego de que la directora de ética gubernamental, doña Milagro Ortizbocha, incluso le sugiriera que lo menos que puede hacer es solicitar licencia, pero también porque de repente seguro lo llamaron de palacio y le dijeron, mira, o solicita licencia o te la van a dar. O la solicita o te la doy. Sí, entonces tenemos esa situación que se relaciona a su vez con el expediente de calamar, aunque Mérido Torres no está bajo investigación, que se sepa, y tampoco se ha mencionado. No, no, no está imputado. No está imputado. Está solo mencionado. Exactamente. En el expediente y el monto del dinero. Pese a lo que él dice, el hecho cierto es que se menciona ahí con esa cantidad de dinero, si la memoria no me falla, 32 millones, y eso no es una cantidad que cualquiera la recibe por una comisión. O sea, estamos hablando de una cantidad respetable en una sociedad como la nuestra. Es decir, que el señor Mérido Torres está llamado a dar las explicaciones del lugar. Él ha salido ya a hablar con relación al tema, pero ahora le toca a las autoridades continuar con el proceso. Y, Esteban, además de los tres principales imputados a los que ya nos hemos referido de los 18 meses de prisión preventiva que le han dictado a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, que están llamados a cumplirlo en Najayo Hombre. Y Gonzalo Castillo, tú señalabas ahorita que le dictaron prisión domiciliaria. También, también, prisión domiciliaria y 20 millones de... Prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y 20 millones de pesos en garantía económica. Pero también ahí está el reconocidísimo abogado y dirigente político, Ángel Lockwar, que se le impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y una garantía económica de 7 millones de pesos. Ángel Lockwar ha estado en cantidad de casos en la República Dominicana y siempre llama mucho la atención. Pero tiene siempre también, no sé, la virtud de que siempre sale airoso. Ángel Lockwar ha estado en todos los gobiernos y, aparte de eso, ha sido cuestionado en otras ocasiones por otros casos y siempre se mantiene vigente. Un hombre, no sé... O sea, cómo logran planear en una y otra administración, eso uno no lo sabe. Pero también, Esteban, tenemos el caso del exdirector del SEA, Luis Miguel Pichirilo, y a Claudio Silver, que era exdirector de Catastro, a los cuales le pusieron medidas económicas y 7 millones, medidas, una garantía económica de 7 millones de pesos. Y a los demás también se le dictó arresto domiciliario. Recuerden que hay alrededor, son 13 el resto de los imputados y para esto hay arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país. Tenemos dos datos rápidamente, que la lectura íntegra de esta decisión de Kenia Romero, la magistrada, será leída el 10 de abril. Y la revisión obligatoria, porque se sabe que hay apelación, y cada cierto tiempo se hace una revisión obligatoria. La primera revisión obligatoria de esta medida de coerción será el 4 de julio, por ante el juez de controles del segundo juzgado de instrucción del Instituto Nacional. Tenemos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, seguro sí, a Jaycee Capellán, nuestra reportera, que nos va a hacer un informe sobre la situación de los imputados y de los procesos que han de seguirse a los fines de otorgarle la prisión domiciliaria a personas que todavía están en la llamada carcelita de Ciudad Nueva. Adelante, Jaycee Capellán. Gracias a sí, es de los abogados de los implicados en la operación calamar que les fueron dictadas una prisión domiciliaria, continúan realizando los trámites para poder sacar a sus clientes que se encuentran todavía detenidos en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia. Parte de la defensa de Gonzalo Castillo dijo a Noticias S&N vía telefónica que ya se encuentra algunos de sus miembros aquí culminando los trámites para tratar de sacar al ex candidato a la presidencia para el Partido de la Liberación Dominicana de la cárcel luego de que la jueza Kenya Romero determinara que este deberá cumplir prisión preventiva, prisión domiciliaria más bien como medida de coerción por su implicación en la operación calamar. Hay que decir que desde que estamos aquí todavía hemos visto la llegada de los otros 17, de los abogados de los otros 17 implicados haciendo y realizando los trámites para poder sacar a sus clientes de la cárcel preventiva luego de que ayer fuera tomada o dada a conocer la decisión de la magistrada. Hay que decir también que ya como ustedes adelantaron fueron trasladados el ex ministro Donald Guerrero y el ex ministro Ramón Peralta a la cárcel de Najayo quienes fueron los únicos dos imputados a quienes les dictaron prisión preventiva. Nosotros nos vamos a mantener aquí, por supuesto, que todos los detalles tan pronto lleguen los abogados de algunos de los implicados que podamos conversar con ellos. Lo tendremos en nuestras próximas emisiones y redes sociales y por supuesto, si es necesario, conectaríamos con ustedes nuevamente. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Jaycee. Ahí vieron el reporte ustedes de cómo está, de cómo va todo por el Palacio de Justicia con relación a los que siguen detenidos allá y cómo van los trámites para que ellos puedan pasar a cumplir el arresto domiciliario ya en sus respectivas residencias. Y ahí vemos, Esteban, dos de los 20 imputados están en Najayo y nada más y nada menos que 18 meses de prisión preventiva después de alrededor de dos años de las autoridades estar investigando este caso. O sea, se le está dando alrededor de dos años y medio más para que sigan investigando este caso. Yo, de mi parte, insisto en lo de siempre. O sea, me parece que es prácticamente una condena previa esto de mandar a prisión estas personas y que esto ellos lo podían seguir llevando como lo habían estado llevando hasta que fueron apresados estando en sus casas sin que hubiera ningún problema. Todo el mundo sabe que estas personas no se iban a sustraer, no se van a sustraer de estos procesos, pero son las autoridades, son los jueces los que deciden cómo se conocen estos casos en los tribunales. Pero vamos a oír cuál es la opinión de algunos de los abogados, de algunos de los imputados en este caso luego que concluyeran el día de ayer el conocimiento del caso. Adelante, magistrado. Adelante, director. Disculpen. Ya estamos esperando entonces correspondientemente que se haga la notificación a la Procuraduría para lo relativo al impedimento de salida y después lo que le llaman el medio libre, lo custodia ellos tras su residencia. Los trámites se están haciendo en migración porque a Marcial le pusieron impedimento de salida y arresto domiciliario y el procedimiento indica que hay que notificarle a migración para la alerta migratoria y todo eso, el impedimento. La solicitud de medida, como siempre hemos dicho en cuanto a nuestros representados, estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas que en esta fase no deben tener ningún impacto en términos de pruebas. El Ministerio Público no aportó ningún elemento que permitiera determinar que Gonzalo Castillos representaba un riesgo para la investigación que era lo que nosotros habíamos alegado. De modo que esta decisión no cambia su vida en lo absoluto. El tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada y en tal sentido declaró la complejidad del proceso, por igual, vale decir, que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Bien, mira, tal como tú decías, Diógenes, a propósito de que consideras que tal vez esos imputados pudieron haber seguido este proceso de investigación, quizás con otro tipo de medida de coerción y no de prisión preventiva, pues el Partido de la Liberación Dominicana precisamente ayer reaccionó ante esta decisión de la jueza Queña Romero y dijo que la magistrada actuó más por presión mediática y del Ministerio Público que tal vez por lo que mandaba el debido proceso. El Partido de la Liberación Dominicana considera que los imputados del caso Calamar habían presentado suficientes muestras de que no van a irse del país y de que no se van a sustraer, como se dice, del proceso de investigación ni van a influir en nada que obstruya ese proceso, pero aún así la decisión de la magistrada fue la de llevar a prisión preventiva a dos de los imputados y bueno, el caso de Gonzalo Castillo de llevarlo a prisión domiciliaria, esa medida tampoco es una medida latza, es una medida también difícil, prisión domiciliaria como quiera que sea, es prisión domiciliaria. Pero no es lo mismo domiciliaria a Najayo Hombre. Sí, no, claro, ahí hay que guardar la diferencia. Nunca será igual. Nunca será igual. Pero vamos a escuchar a Héctor Olivo, que es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, a referirse a este tema de Calamar que pica y se extiende. Adelante, señor director. Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer, en alguna medida, la presión política y mediática. Eso de Gonzalo es la excepción por la presión pública, la presión de la ciudadanía. O sea, Gonzalo fue candidato hace dos o tres días. Incluso la medida que se tomó con Gonzalo es injusta. Defiendo a don Gonzalo Castillo en especial porque vi a ese hombre entregado en la pandemia. Sí, sí, por suerte, Esteban. No sé si tú pudiste observar, no sé si tú tienes la misma impresión que yo, que los ánimos, en principio, cuando fueron detenidos estos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y exfuncionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, los ánimos estuvieron muy caldeados. Incluso se recuerda aquello que ocurrió en el frente del Palacio de Justicia el primer lunes que estuvieron detenidos. O sea, fue un momento que pudo haber degenerado en algo bastante riesgoso, no sólo para los que estaban presentes en esa manifestación, sino para todo el país, lo que eso significaba para todo el país. Pero, por suerte, los ánimos, en la medida que el proceso fue avanzando y en la medida que el tribunal fue conociendo el caso, los ánimos fueron bajando, fueron bajando y las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia se fueron incrementando de manera considerable con relación a lo que ocurrió el primer día, que por suerte, y me parece que fue un buen manejo, que fue consecuencia de un buen manejo de la policía, que ahí no hubo un derramamiento de sangre. Me parece a mí, es la lectura que le pude dar por lo que vi ese día, pero por suerte, los ánimos fueron bajando y ya, como que fuera de esas declaraciones que ofrece el vocero, el vocero no, el encargado de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Olivo, y se entiende que en los próximos días o en el día de hoy ya habrá una posición más formal del Partido de la Liberación Dominicana con relación al caso, pero se percibe, se percibe así en términos general que los ánimos han bajado de manera considerable y ya no se siente esa presión social ni esa presión política que se tenía en un principio. Bueno, hay que tomar en cuenta que inicialmente cuando esto ocurrió, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, estaba fuera del país y... De hecho, también sigue fuera del país porque justamente salió ayer del país. Pero en ese momento estaba fuera del país, el comité político de ese partido se reunió, tomaron decisiones que tal vez se pudieran considerar apresuradas, luego llegó Danilo Medina al país, le explicó al país también, anunció a través de su cuenta de Twitter que lamentablemente está padeciendo un cáncer de próstata, aunque aparentemente es tratable y parece que el presidente del partido que es una persona mucho más estratega en cuanto a su experiencia política, se dio cuenta de que la reacción del partido no podía ser una reacción arreciba toda vez que eso puede provocar situaciones ya que se pueden revertir en cuanto a la reacción de la población en sentido general y han entonces asumido una posición un poco más institucional como organización política el presidente Danilo Medina o el ex presidente Danilo Medina presidente del PLD como tú mencionas está otra vez fuera del país en un tratamiento médico pero mientras tanto